Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches En esta oportunidad vamos a crear este pequeño jueguito Pero esta vez vamos a aprender a agregar este casillero de puntos A ver, tenemos tres manzanas Yo voy a caminar, si, voy a caminar hacia la derecha o hacia la izquierda Pero en este caso no puedo subir hacia arriba, sino que tengo que saltar Si presiono la flecha hacia arriba, doy un salto, fíjate ¿Ves? Doy un salto Entonces yo me acerco, estoy a la altura de la manzana, doy un salto, me como la manzana Y se suman los diez puntos Me voy a la siguiente manzana, doy un salto, me como la siguiente manzana Y se suman ya diez puntos más, veinte Y me como la tercera manzana ¿Está bien? Entonces ahí podemos darnos cuenta que hemos traído un jueguito O hemos hecho un jueguito donde podamos sumar los puntos Detenemos y presionamos la banderita y vuelven a aparecer ¿Cómo creamos esto? Manos a la obra Vamos a Scratch Iniciamos Scratch Muy bien Tenemos Scratch aquí Vamos a darle los bloques para que se muevan ¿Está bien? En este caso solamente necesitamos el bloque de la derecha, de la izquierda y hacia arriba Que va a ser el salto Si voy a la derecha Entonces queremos que se mueva diez pasos en dirección de la derecha ¿Sí? Pero que cambie de siguiente disfraz O sea, para que se pueda mover ¿No? Duplicamos esto Clic derecho Duplicar Y decimos ahora a la izquierda Cambiamos la dirección a la izquierda Y acá en dirección Simplemente presionamos esto Ahora sí se va a la izquierda O a la derecha Listo Ahora ¿Cómo hacemos que haga el salto? Ya, bien sencillo Venimos y traemos este bloque Y le hicimos Cuando presionamos la flecha hacia arriba Queremos que salte No queremos que avance Queremos que salte Ok Aquí vamos a aprender algo nuevo Nos vamos a movimientos Y vamos a encontrar Unos bloques que dice Sumar a X Sumar a Y O dar el valor Dar a X el valor Dar a Y el valor En este caso Vamos a sumar a Y ¿Sí? Vamos a sumarle a Y ¿Ya? ¿Cómo es eso profesor? Bien sencillo A ver Tú te encuentras en esta posición ¿Ya? Tienes que entender que hacia arriba Se encuentra El eje Y Y hacia la derecha El eje X ¿Está bien? Entonces lo que tú quieres es Deslizarte hacia arriba O sea avanzar Y luego regresar ¿Ya? Ojo Acá hay dos acciones Subes Y después de un momento Bajas ¿Ya? No te puedes quedar arriba ¿Cómo hacemos eso? Decimos Sumar A A A A A A A A ver Más o menos 10 es poquito Vamos a sumarle Una altura razonable En este caso Estoy poniendo 70 ¿Ya? Y Vamos a ir a control Y le vamos a decir Vamos a dejarle un segundo Para que veas lo que sucede Y vamos de nuevo a movimientos Lo dejamos esperar un segundo Vamos de nuevo a movimientos Y decimos sumar Pero en este caso De sumar 70 Como ya subiste 70 Tienes que bajar la misma cantidad Que ha subido Entonces Menos 70 Ahora Ahora presionamos La De nuestro teclado La tecla Flecha arriba ¿No? Y Sube Espera un segundo Y baja Ese segundo Es Es como que estuviese Flotando en el En el espacio Vamos a reducir Esto a 0.1 Ahora va a ser rápido ¿Ves? Al presionar Sube Puedo avanzar Puedo saltar Puedo regresar Puedo saltar ¿Ves? Listo Suficiente Ahora vamos a traer Una manzana ¿Ya? Una manzana Fíjate Esta manzana Le vamos a dar 70 En tamaño Ahora más o menos Lo voy a poner en su cabeza Y voy a presionar La flecha a la derecha Para que llegue Necesito saber Que altura es Muy bien Vamos a ponerlo acá Ok ¿Qué necesitamos? A ver Necesitamos ahora sí Crear una variable De puntos Para eso vamos a ir acá Variables Y vamos a crear Una nueva variable Se va a llamar Puntos Puntos ¿Está bien? Solamente lo dejamos aquí Para todos los objetos Y aceptar Fíjate que nos aparece Muy bien Estamos en la manzana Esto va a ocurrir Cuando presionemos La banderita Entonces Al darle clic En la banderita ¿Sí? Queremos que por siempre Este atento Esta manzana ¿Ya? Este atento ¿Sí? Por siempre Este atento ¿Y qué va a ocurrir? Que este atento Que si El objeto 1 O sea La El gato Te toca Tienes que desaparecer Pero al momento De desaparecer Debes de sumar 10 puntos acá Entonces decimos En sensores Si te toca En sensores Si te toca El objeto 1 Fíjate que acá Podemos cambiarlo ¿Qué debes de hacer? Debes de Vamos a apariencia Debes Bajamos Un poquito más abajo Debes de esconderte Pero al momento De esconderte Vamos a variables Y le decimos Sumar Traemos sumar Sumar Pero no a variables Sino a puntos Sumar 10 puntos ¿Ves? Ahora yo me acerco Me acerco Salto Pero no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Porque no he iniciado ¿Sí? No he iniciado ¿Ya? Para que inicie Tengo que presionar La banderita Doy un clic Y fíjate que ya está iniciado Ahora sí Me acerco Salto Me como la manzana Y se suman los 10 puntos Ahora la otra Ahora Si presiono de nuevo La banderita O presiono el punto Y presiono la banderita No aparece ¿Cómo hacemos para que aparezca? Un momento Nos despegamos acá Nos vamos a apariencia Recuerda que estamos en la manzana Y le decimos mostrar ¿Ya? Cada vez que se presiona la banderita Muéstrate Muy bien Ahora fíjate Salto de nuevo Se come la manzana Y son 20 puntos O ahí no está bien ¿Qué queremos hacer? Que cuando presione la banderita Aparezcan las manzanas Pero que este puntaje Se ponga en cero ¿Cómo hacemos eso? Vamos a Scratch Y le decimos Cuando presionemos la banderita Vamos a variable Vamos a darte el valor En este caso es el valor Dar a puntos El valor de cero Fíjate Ahora sí está en cero Me como la banderita Suman 10 puntos Presiono el punto rojo Presiono acá Se vuelve a cero ¿Sí? Ahora sí Ponemos al gatito acá Y este Podemos duplicarlo Ya tenemos 2 manzanas Clic derecho Duplicar Tenemos 3 manzanas Clic derecho Duplicar 4 manzanas ¿No? Clic derecho Duplicar Y tenemos 5 manzanas Presiono rojo Presiono la banderita Vamos a ampliarlo ¿Sí? Y avanzamos Muy bien 10 puntos 20 puntos 30 puntos 40 puntos Y 50 puntos Presiono ¿Ves? Tengo 50 puntos Presiono acá Y ya tengo De nuevo mis Manzanitas Si quiero que esto Empiece aquí Entonces puedo hacer Lo siguiente Traigo acá Este gatito Y le digo acá Antes Despliego esto Me voy a movimientos Y le digo Cada vez que presione La banderita Vas a empezar En esta posición ¿Sí? Vas a empezar Siempre en esa posición Entonces Puedo avanzar Me como ¿Sí? Me como Me como Perfecto Termine Presiono este Presiono acá Y otra vez empieza Bien Espero que te haya gustado No olvides de ir a archivo Guardar tu proyecto Y practicar Y ver ¿Qué puedes hacer? ¿Sí? Listo Recuerda que creas una variable ¿Ya? Que se llama puntos Espero que te haya gustado Y hayas aprendido Un jueguito nuevo En este caso Con puntaje Nos vemos en un siguiente juego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!